Hola, hola, ¿cómo están? Yo por aquí pasando para saludarles y para mostrarles cómo va esta mega pancita. Miren cómo va de bonita. Va creciendo bastante bien. Gracias a Dios. 23 semanas, 3 días. El bebé se mueve mucho afortunadamente. Eso me da mucha tranquilidad. Se mueve demasiado en la noche. Yo creo que es diferente un embarazo de hombre a mujer. No sé, en mi opinión, en mi experiencia, con Chloe era una pancita más chiquita. Esta ha crecido muchísimo más rápido y lo siento como un poquito más fuerte y como más abajo. Ustedes cuéntenme cuál ha sido su experiencia. Hablando de opiniones, sé que es un tema bastante polémico, pero ustedes que tienen niños o los hombres, ¿qué piensan del tema de la circuncisión? De verdad que estoy bastante dividida porque, bueno, no soy hombre y mi esposo me dice que yo debería tomar la decisión, aunque no sé, me parece un tema bastante complicado. He visto documentales que me tienen aterrorizada, pero también he escuchado otras historias de la importancia de hacerlo. Creo que próxima semana me voy a conectar con un doctor para que nos dé un poquito más información a todas las mujeres que estamos esperando un niño. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debería o no hacerlo?